Amigos, nuevamente Ahora el despegue de Toluca Estamos en la posición internacional 1 Bravo Así le llaman Y ya con autorización a Volvo Y listos a rodar a la pista 1-5 Amigos, pues ya al fondo Ya un poquito arriba a la derecha La imagen, la torre control Saludos a todos los amigos y controladores A Lupita Estamos ya en la calle Alfa Y nos dieron hasta Final por Alfa A la pista Miren amigos, pues estamos llegando ya Casi a la cabecera y Alfa Y por acá un poquitito En este lado, lo van a ver Un mirador, ya no hay miradores En México Voy a quitar la camarita de aquí Y miren, ahí están Nos saludan Nos saludan Y esto es algo que he comentado Ya en otros videos ¿Por qué quitar los miradores De los aeropuertos? No lo entiendo todavía Bien Y Jimmy, les decimos que estamos listos Ok El torre control de la guía Me deberá que esté El torre control de la guía Me deberá que esté El torre control de la guía Avisamos atrás Listo, se despegue ¿No? Todo Ok, y nos vamos Despegue suavecito Llamado estándar Y vigilamos el M1 Y la temperatura Un poquito de bien Todos del lado derecho Ok No, que recuperaron Estabilizando las temperaturas Y ya vamos El estirio está afuera Lleva rudder 80.000 comparadas Iguales Vamos a correr Vamos a correr V1 Ok Ok Ok, retamos Un ascenso positivo Tienen aquí Bien Con 400 pies Sí, más 30 Vamos a hacer Ahora más 30 Ah, ok Flaps arriba Bien, no flaps Ok, mi flujo Emisiones cortadas Luces Van por puesto Y te recuerdo Buen día terminal Salud Para moderar Estregarse Ahí en el futuro Puesto 9300 Por un momento En el partido Puesto Se mueve bien En el futuro De la luz Perfecto De la luz Ok Lista Después del despegue Bien Pues estamos ya Dejando 16.000 pies Ya nos dieron En un directo A un board Llamado Apan Alfa Papa November Estamos volando Por allá A ese directo Y bueno Pues vamos a pasar Por la ciudad De México Van a ver Están O lo pueden apreciar Más bien Ya tenemos Por allá Algunos cúmulos De 29.92 De lluvia Creo que el día De hoy En la ciudad De México Llueve Siempre me preguntan Que es ese pitirito Es que Faltan mil pies Para la altitud Que le Acustamos Nuestro selector De altitud Nos avisa Mil antes Y mil después Si es que Rebasamos Perdón 200 pies Después De que Rebasamos La altitud Bien amigos Pues allá Abajo De nuestra A la izquierda Adelantito Se puede apreciar Un poquitito Parte De la ciudad De México La ciudad Más Poblada Del mundo Bueno Pues Brumoso Algo de Contaminación Como siempre Pero ojalá Pudiéramos Contemplar En el video La inmensidad De una ciudad De este De este tamaño Y bueno Pues aprovechando El viraje Ahí Otra parte Más Allá Al fondo Donde Están Aquella Capa De nubes Abajo Es la ciudad De México Bien amigos Pues al Centro De la imagen El aeropuerto Internacional Benito Juárez Es el aeropuerto Actual De la ciudad De México Un poco Más Adelante En la imagen Lo voy a tratar De dejar Al centro Lo que hubiera sido Uno de los aeropuertos Más grandes Del mundo El nuevo aeropuerto Internacional De la ciudad De México Y pues Más adelante De eso El aeropuerto De Santa De Santa De Santa Lucía No se puede apreciar Por la broma Pero Ahí los tienen Ojalá se pudiera apreciar En la imagen Los tres aeropuertos El Benito Juárez El que hubiera sido El nuevo aeropuerto Internacional De la ciudad De México Y Más Hacia La derecha Y un poquito Arriba De la imagen El aeropuerto Felipe Ángeles Que por mucho tiempo Fue La base aérea Militar Número uno De la fuerza aérea Mexicana Bien ahora Justo En el Tip tank En la punta Del tanque Izquierdo Allá abajo El aeropuerto Benito Juárez Un poquito Más Hacia Adelante Y al centro De la imagen El que hubiera sido El nuevo aeropuerto Internacional De la ciudad De México Y más adelante De eso Y voy a tratar De ponerlo En el centro Pues La antigua Base aérea Militar Número uno De Santa Lucía Ahora Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Bien amigos Y ahora Ya en Espacio Aéreo RBSM Alejandro Treinta mil Pies Es un placer Saludarles Se despide Kathy Roger Space